...en la festividad Virgen del Carmen. Ayacucho es una institución ya hecha y derecha. Papito, ¿cuál es el lema del Ayacucho? El lema es lo siguiente. ¡Ayacuchenses! ¡Joripaití, joripaitá! ¡Joripaitá, joripaití! ¿Quién manda? ¿Quién impera? ¿Quién es el taita de los colegios? ¿Con banda, sin banda? ¿Quién manda? ¡Una mamita para el colegio del pueblo! ¡Ayacucho es, papá! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué lindo! Es hermoso compartir así, mamita linda. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Y tenemos una vista panorámica a través de la transmisión a vivo y a directo. Usted puede ver los diseños, el dibujo que se hizo precisamente en la avenida. Esta que es protagonista de la entrada más importante que tiene el Departamento de la Paz, aquí en la ciudad de Nalto. Al son de los silbatos y los rumbos. ¡Estoy a ponerle chiquitad, mira! ¡Ay, ay, ay! La demostración de los negritos del colegio Ayacucho y en el alto. ¿Te imaginas hacer el recorrido sin zapatos en esta danza de los sayas? Vamos con la demostración. Un aplauso por favor. Muy bien. ¡Es un amor! 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 ¡Gol! ¡Vean a subir el papá! ¡Vean a subir el papá! ¡Vean! ¡Muchas policías, una y una enarte electricio! ¡Llegamos a Supervisione con Polizei! Bueno, ahí tenemos la presentación de la talla afro boliviana, una danza representativa de los yujas de nuestro departamento. Vamos despidiendo con un caluroso aplauso el paso de la Fraternidad 6 Negritos del Colegio de Ayacucho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!